Y esto es un homenaje a Camagüey Panameña, Panameña, que buena está Panameña, Panameña, que linda va Panameña, Panameña, vamos a bailar Panameña, Panameña, que buena está Oye, mira Panameña, vamos a bailar En la Plaza Cinco de Mayo vamos a gozar Ae, ee, a Panameña, Panameña, que buena está Panameña, Panameña, que linda va Panameña, Panameña, vamos a bailar Ae, ee, a Panameña, Panameña, que buena está Oye, mira Panameña, vamos a bailar En el parque de Santana, vamos a gozar Ae, ee, a Música Oye, Borinqueña, como yo te quiero Oye, Borinqueña, sin ti yo me muero Oye, Borinqueña, como yo te quiero Oye, Borinqueña, como yo te quiero Por mi madre juro que sin ti yo muero Por mi madre juro que sin ti yo muero Oye, Borinqueña, como yo te quiero Oye, Borinqueña, sin ti yo me muero Ae, yo canto guaguira, yo canto danzón Que canto un bolero, canto un guaguacón Por mi madre juro que sin ti yo muero Por mi madre juro que sin ti yo muero Ajá Lola y lola Lola y lola Lola y lola